Editorial, en Central FM Equilibrio. Yo quiero insistir ante todos ustedes que este gobierno encabezado por el presidente López Obrador está preparando la base de un autogolpe de Estado. Y lo dicho el día de ayer por Gerardo Fernández Noroña, en un Zoom, en el que dice abiertamente que lo que tiene que hacer el presidente es convocar a una asamblea constituyente y con ello diluir a los poderes de la República, lo mismo que hizo Pedro Castillo en Perú y que le mereció la cárcel, es lo que pretende que López Obrador haga antes de terminar este sexenio. Que se diluyan los poderes de la República, se convoque a una asamblea constituyente, se cambie la constitución, se disuelva el poder judicial y el poder legislativo y que se reempiece, es decir, una especie de reconfiguración de la República en base a un presidencialismo exacerbado. Pero eso no nada más lo hace este Gerardo Fernández Noroña, que es un tipo despreciable y un desecho de la izquierda más extrema que hay en este momento en el mundo, que por cierto está en desuso, está de modé, pero también lo dice y lo hace y lo propone el presidente de la República, haciendo ver a través de Morena y sus instancias, por ejemplo, en la Junta de Coordinación Política en el Senado, con el Judas de todos los Judas, Ricardo Monreal, que primero aplaude el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya bloqueado el Plan B propuesto por el presidente de la República para destazar al INE y después dice que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrían que ser llevados a juicio, disuelto el ministerio y propuestos ministros en la Suprema Corte que sean electos por el pueblo. Lo mismo que dice el presidente de la República. Dice el presidente que vienen antes de que él termine otra serie de reformas sociales. Lo que en realidad está pasando es que el presidente está llevando una confrontación a los poderes de la República que ha tomado para sí. No hace nada en el Congreso, no hace nada mayor, porque sabe que el Congreso en él tiene una mayoría simple. Ahí lo tolera porque no van en contra de él. Hace todo en el Instituto Nacional Electoral porque sabe que el Instituto Nacional Electoral era neutral y lo destaza. Y propone un Plan B que es bloqueado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como ha bloqueado la Suprema otras iniciativas que ha llevado a cabo el presidente de la República como, por ejemplo, la militarización del país a través de un mando militar en la Guardia Nacional, asunto que el presidente dijo, no le hagan caso, sigan con el mismo mando que propuse desde un principio. El presidente desoye, el presidente desconoce a los poderes de la República y todo poder de la República que no está a favor de él, como el Instituto de Transparencia, como la Comisión de los Derechos Humanos, como el propio Instituto Nacional Electoral, como toda la serie de fideicomisos, todos los engulle y se los hace propios. Nada más que estamos llegando al final, al final de esta administración y al final de esta administración el presidente va a proponer lo más duro y lo más duro es la disolución del poder judicial, es decir, de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de que estos sean llevados, los 11 ministros, sean llevados ante un tribunal para ser enjuiciados políticamente por transgredir a los principios constitucionales. Y quien realmente está transgrediendo estos principios constitucionales es el presidente de la República. El presidente, por ejemplo, dice, es que tenemos que hacer que los ministros sean electos por el pueblo como lo refería la Constitución de 1857 promovida por Juárez. Bueno, pero después de las 1857 vinieron otras reformas que acabaron en la Constitución que hoy nos rige, presidentito. Y la que nos rige es la Constitución que tú fuiste a festejar en Querétaro este pasado 5 de febrero en la que tú hiciste loas a la Constitución que hoy nos rige y que hoy estás pretendiendo ignorarla por una Constitución que ya vio sus mejores tiempos y que ya pasó y fue sobreseída por la historia. Y tú, presidente, lo que estás haciendo es buscar el que se genere un caos entre los poderes que sustentan a la República para después disolver a la Asamblea y convocar a un proceso en el que tú te nombres como presidente. Porque sabes que tienes una alternativa con dos caminos. Una, o sigues en el poder o acabas en la cárcel. Porque sabes que el daño que le has incidido a nuestro país es motivo de traición a la patria, es motivo de genocidio, es motivo de actos de lesa humanidad, es motivo de atentar en contra de la Constitución que juraste hacer cumplir y las leyes que de ella emanen. Al diablo con sus instituciones, eso sí lo has cumplido. Y has descarrilado a la democracia mexicana. Y estoy seguro que muchos de los que me están escuchando y viendo están pensando, este hombre, ¿qué es lo que está proponiendo? ¿Está diciendo que el presidente va a promover un golpe de Estado? Eso no pasa en México, eso pasa en Chile, pasa en Argentina, pasa en Nicaragua, pasa en Venezuela, pasa en Perú, pasa en Cuba, pero en México, no, eso no. Eso no pasa, porque aquí tenemos a una fuerza garante de la Constitución que es el ejército mexicano. Ah, sí, ¿tenemos al ejército para que esté con nosotros o con el presidente? ¿Tenemos a la marina para que esté con nosotros o con el presidente? ¿Tenemos a la delincuencia con el presidente? Tenemos todo en favor de un presidente y lo único que no tiene el presidente a favor es el pueblo, pero después de todo, los dictadores no requieren al pueblo para estar en el poder. Y esto que parece una locura, lo que aquí estoy proponiendo, es lo que está viéndose. Aquí se está oliendo un autogolpe de Estado. Aquí hay un tufo que emana de los pinos, y ese hedor está, de los pinos, de Palacio Nacional, y ese hedor está permeando en toda la República Mexicana. Hacia el final de sus tiempos, el presidente, si no le da otro vaguido, cito textualmente, el presidente va a intentar quedarse al frente del país. El presidente va a intentar quedar al frente del país. Acuérdense de esto que les estoy diciendo, porque tendremos que estar preparados. No hay nada más eficaz en la política o en la vida que la acción de la sorpresa. Y quiero decirles a ustedes, si esa sorpresa a la que pudiéramos estar siendo sometidos nos toma por sorpresa, el golpe va a ser del doble. Por lo mismo, te pido a ti y te advierto, saca tu credencial de lector. Si la tienes y ya caducó, actualiza tu credencial de lector. Ten el instrumento del que todavía vamos a echar mano para sacar adelante a este país por la vía democrática antes que tengamos que tengamos que echar mano a otros instrumentos que no sean la credencial de lector y que contengan balas en su interior. Porque México está siendo hoy sometido a un dictador. Sí, de pacotilla, pero dictador. Y aparentemente, nadie se le está enfrentando. Yo creo que ya llegó el tiempo de definirnos. Y ya llegó el momento de sacar el valor adelante. Por lo mismo te digo a ti, López. Tus planes no van a progresar. No vas a hacer una disrupción de la república. No vas a desaparecer los poderes. No vas a desaparecer el fideicomiso de la Suprema Corte. No vas a someter a los ministros a elección popular. No seas tonto. Ese tiempo ya pasó. Y, ¿sabes qué? Ya nadie te cree en tus mañaneras en las que hablas lento y mal. Y de aquí en adelante, veremos cómo poco a poco te vas a acercar a donde tienes que llegar. A un sitio de dos por dos. Tres paredes y unas rejas. Ojalá y fueran cuatro paredes. Pero, en fin, alguien te tendrá que dar de comer. Soy tu amigo Pedro Ferriz de Conn. Y hoy te quiero recordar cuatro cosas muy importantes para nosotros. Una, dale me gusta a todas nuestras transmisiones y videos. En todas nuestras plataformas. Es importante para nosotros. Todos comenta en Central FM tu opinión, que es fundamental para nosotros. Para que formemos opinión pública juntos. Ya sea en los chats, en vivo o en los comentarios. Te queremos leer. Queremos saber qué es lo que estás pensando. Comparte en tus redes personales o con tus amigos por WhatsApp. Así nos ayudas a que más gente se una a nuestra voz. Suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Central FM Equilibrio. Marcando el cambio que necesita México.